Las intervenciones se realizan en los sectores de Barro Blanco y cerros de Mediterráneo. Reposición de redes de acueducto y alcantarillado pluvial, nuevas domiciliarias y modernas carreteras hacen parte de estas importantes obras. Bueno, ya empezamos el proceso de modernización de la parte más antigua de la ciudad. En el sector de Barro Blanco estamos cambiando en este momento redes de acueducto y alcantarillado sobre la calle 17 entre carreras cuarta y quinta, una vía que se encontraba en muy mal estado. Ya podemos decirle a la comunidad que esa obra en las próximas semanas estará terminada para mejorar la movilidad y para que se sientan que el Estado hoy hace presencia en ese sector recuperando sus vías y sus andenes. También en el barrio Cerros del Mediterráneo estamos en un proceso de recuperación de las redes de alcantarillado pluvial. Hoy estamos construyendo nuevas domiciliarias en ciertas viviendas que faltaban para poder iniciar los procesos de recuperación o de construcción de pavimento en ese barrio tan importante para la ciudad. Entonces, aquí estamos trabajando hoy. Hoy les contamos qué estamos haciendo hacia el sur de Pidecuesta. Esos sectores van a ser intervenidos. Tenemos compromisos con ellos de recuperación de su malla vial, pero primero tenemos que arreglar las redes de acueducto y alcantarillado en lo que es barrios como Cerros del Mediterráneo, Obrisas, Edimar, Cedros, que hoy se encuentran sin pavimentar, pero recuperando las redes ya la pavimentación es más fácil. Sí, nos va bien. Nos va bien. En ese sentido nos va bien. Vamos adelantando para preparar el terreno para pavimentos. Cada casa debe tener su agua lluvia y sus aguas negras. Entonces, ahí estamos haciendo ya también los fotos, la cajita, ya listos, todas las dimensiones, máximo 14 metros. Pidecuesta está creciendo. Por eso la Alcaldía y la Pidecuestana de Servicios Públicos siguen trabajando conjuntamente con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la movilidad de la población.